En el primer bloque del programa del día de hoy te mostramos las principales características de la nueva Hyundai Santa Fe. Ahora es momento de ingresarla a un taller oficial de la red para conocer cuál es su plan de mantenimiento programado. Lo conocemos a continuación. Bienvenidos, mi nombre es Darío Blanco, asesor de servicio de Winkar Motors, concesionario oficial Hyundai. En este bloque le vamos a presentar el plan de mantenimiento de la nueva Hyundai Santa Fe. En el primer servicio se llevan adelante operaciones de control y revisión de la unidad que se repetirán siempre. Con cada entrada del vehículo a un servicio, con el correr de los kilómetros, como veremos en la nota, estos controles son más amplios y rigurosos. Cada 10.000 kilómetros, se reemplaza el aceite de motor y su respectivo filtro. Se chequea electrónicamente la unidad con el HiScan, dispositivo que Hyundai provee a todos los servicios oficiales de la red y detecta fallas eléctricas, electrónicas, de inyección o cualquier acontecimiento que haya sucedido y que tal vez no se manifieste en la actualidad. El dispositivo lo detecta y lo guarda en la memoria. De esta manera, el técnico tiene conocimiento de cualquier anomalía en el funcionamiento del vehículo. Luego se revisan los niveles de todos los líquidos, como por ejemplo el líquido de frenos y líquido refrigerante. Este último se reemplaza por completo cada 50.000 kilómetros. También se inspeccionan las cañerías de freno y el estado de los amortiguadores. Y por último, se controla la presión de los neumáticos y se los rota de ser necesario. Este vehículo cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y los servicios son de 15.000 kilómetros o un año lo que primero sucede. Se revisa el estado de los filtros de aire, aire acondicionado y nafta. Se revisan las cañerías del sistema de combustible. Se chequea el estado de las pastillas y cintas de freno, no existiendo periodos predeterminados de reemplazo para otros ítems, dependiendo del desgaste que presenten. Hablando del frenado, la Santa Fe viene equipada en sus ruedas delanteras con discos ventilados de cáliper flotante y sensor de desgaste de las pastillas. Y en sus ruedas traseras, discos sólidos, repitiendo el cáliper y el sensor de desgaste. Otro ítem que se inspecciona son las correas en su totalidad, alternador, agua y aire acondicionado. Cada 30.000 kilómetros se reemplaza el filtro de aire acondicionado y se controla el sistema de enfriamiento por completo. El filtro de aire, por su parte, se reemplaza cada 40.000 kilómetros, salvo en los casos donde el vehículo circule por zonas polvorientas, donde se recomienda acortar este plazo de recambio. Cada 80.000 kilómetros se realiza un service que incluye la revisión de todos los ítems detallados y el reemplazo de varios de ellos. Repasemos primero las revisiones. Chequeo a través del High Scan, fluidos, grasas diferencial, líquidos de frenos y embrague, caja, bomba de dirección, extremos, rótulas y suspensión, pastillas de freno, cañerías de frenos, estado de los amortiguadores y las correas, las mangueras de ventilación del cárter y, por último, las mangueras de combustible, agua y tapa de tanque. En cuanto a los reemplazos, se cambia el aceite de motor, su filtro respectivo, el de aire y se rotan los neumáticos. Todos los servicios quedan asentados tanto en el manual del propietario como en el sistema de la red Hyundai, lo que permite tener un control permanente de la unidad y, a su vez, incrementa su precio de mercado, ya que queda constancia del mantenimiento que se le ha realizado históricamente al vehículo. Este fue el plan de mantenimiento de la nueva Hyundai Santa Fe. Para más información puede entrar a nuestra página web www.wingcarmotors.com.ar o nos puede llamar directamente al 4702-1778. Gracias a la audiencia del